muy buenas chicos qué tal estáis espero que estéis muy bien y por la gente bienvenidos una vez más a mi canal chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo y por la gente ya tenemos nuevo pase de batalla chicos del nuevo evento de navidad de la winter winter así que bueno gente vamos a ir desglosando un poquito a ver cuántos niveles tiene y a ver qué es lo que trae después no tenéis un poquito lo que viene siendo mi plantilla que poco a poco bueno la iremos actualizando ya sabéis que también queda muy poco para los totis así que bueno básicamente vamos a ir mirando los niveles chicos ya sabéis que para el pase batalla tenemos que ir a objetivos chicos y una vez aquí en los objetivos ya veis que pone temporada 3 congelación así que bueno empezamos con el nivel 1 que viene un sobre futbolistas de oro sin más nivel 2 chicos tenemos un sobre de dos futbolistas de oro únicos más 81 también sin más el nivel 3 tenemos chicos sobre de dos futbolistas más 82 nivel 4 nos dan un tipo bastante feo la verdad en el nivel 5 chicos tenemos sobre de tres futbolistas más 84 empiezo un poquito a calentarse ya lo que viene siendo el pase de batalla después tenemos chicos en el nivel 6 un sobre pequeño de futbolistas top de oro en el 7 chicos tenemos otro tipo el de nasa una estrella o el de por la camisa obviamente me gusta más el de nasa una estrella la verdad me gusta más lo que viene siendo el movimiento en el nivel 8 chicos tenemos en primera carta de evento es la de podol y que la verdad pues sin más chicos o sobre de 10 futbolistas más 80 tiene que ser depende lo que te haga falta en el equipo pero fijaros en esta carta chicos como tiene 99 de tiro chicos 99 de tiro cuidado con esta carta chicos tiene poder filigrana 5 de pierna mala la verdad creo que es la primera carta que veo que tiene 99 de tiro una completa locura lo que bueno lo que le falla es el ritmo pero bueno es un jugador que tiene bastante fuerza y tiene no tiene mucha altura pero bueno puede ser bastante utilizable sobre todo tal si miramos el tiro lo que pasa que bueno tiene el cristal de zapatazos que puede ser una completa locura a nivel de gameplay cabezas de potente balón parado bueno para las faltas también nos puede valer el primer toque y drivela puede ser una carta bastante interesante chicos yo a lo mejor me la pillo antes que el 10 más 80 a lo mejor me la pillo para probarla no dará no va a correr nada pero bueno vamos a probarla por el empleo después nivel 9 chicos tenemos un solo de tres futbolistas el único más 83 en el nivel 10 chicos nos van a elegir un euro que es igual o un 10 más 83 que aquí yo ya voy a ver el tiempo 83 todo depende de lo que os haga falta vosotros en el equipo chicos el nivel 11 tenemos un tipo de que le queda bastante feo nivel 12 sobre dos culetamos 25 bien en el nivel 13 chicos un player pick de tres jugadores por únicos más 83 después tenemos otro trífone chicos en el nivel 14 el de maestro o el de campeón me gusta más el de maestro la verdad primer centurión y cora que nos regalan que va a ser human o tenemos un 20 83 yo aquí recomiendo chicos sinceramente pillaras el 21 83 lo que recomiendo yo pero siempre depende lo que os faltan en el equipo después tenemos chicos nivel 16 sobre de 5 futbolistas oro único más 75 y mucho más nivel 17 el player pick de cuatro jugadores 84 después tenemos aguas y chip otra carta winter wilker estamos viendo que aquí no tiene tampoco nada exagerado un delantero normalito o 10 más 83 yo aquí cogería el de más 83 pero lo digo chico depende lo que os falte en el equipo nivel 19 tenemos un escudo aquí nivel 20 chicos sobre de tres futbolistas más 86 o sobre de cuatro futbolistas oro único más 85 yo aquí me la jugaría el 3 más 86 chicos sobre todo si os estáis siendo de usuario si os vaya a empezar a hacer ambas p si tenéis algo con falta en media prefiero un 3 más 86 después chicos pasamos al nivel 21 sobre futbolistas top de oro nivel 22 player pick más 85 entre futbolistas el nivel 23 un tifo normal nivel 24 chicos sobre de dos futbolistas oro único más 82 nivel 25 chicos sobre de 20 futbolistas sobre de 20 futbolistas sobre de 20 futbolistas oro unico más 83 o sobre de tres futbolistas oro unico más 87 si os faltan media pillaros el 3 más 87 si no pillaros el 20 más 83 chicos si os faltan medias 3 más 87 después del nivel 26 otro escudo la verdad que veo que este pase batallas más largo ya nivel 27 player pick de más 85 nivel 28 sobre de 10 futbolistas 84 nice no están nada mal nivel 29 chicos tenemos el tema del estadio pancarta o el tifo como yo pero sería el tema del estadio después nivel 30 chicos sobre de dos futbolistas más 87 nivel 31 chicos sobre de oro único más 85 después en el 32 sobre de 5 futbolistas más 80 nivel 33 chicos en el 32 o un 4 más 84 chicos yo aquí me la jugaría al 4 84 la verdad el crack de la pista un tifo animado que también está guapo después chicos nivel 35 la verdad que este es bastante bueno la verdad yo porque tengo ambas pero la smith esta yo la he probado y canelita en rama chicos no sé cuánto valdrá ahora yo la última vez que lo vi hace par de veces por hace par de semanas puede ser estaba por 800 ahora por estar por medio millón 600 fácil y este perdón esta delantera cuidadito después tenemos el sobre de color de lumbra esto centurión hemos 87 no lo recomiendo o sea vieron esta que es buena porque aquí os puede salir una castaña enorme y después el 20 84 yo me voy a pillar el 20 84 porque me hace falta a mí sinceramente y ese sería todo el pase de batalla chicos la verdad si os falta un delantero pilar a las mí de esta porque la verdad yo la proba y es muy buena así que bueno gente decimos qué os parece el pase de batalla yo lo veo bastante mejor que los anteriores de todos modos este evento de la win the win que siempre hay muchos sbs yo desafío así que bueno vamos a tener sobre por todos lados así que bueno gente decimos por los comentarios a ver qué os parece un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao